Gracias. 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 Porque a mí me pareció un poco extraña Te hacen a ti la falta, te agarran, no te sueltan Es verdad que tú al final le empujas Pero igual para Amarilla no era Claro, como le dije al árbitro No era para Amarilla, me dice que era Una falta temeraria Yo le dije, si es una falta temeraria es roja Y su punto de vista era ese Y no quise entrar más en detalle con él Bueno, ahora me tocó Estar sancionado en la última jornada Aquí en casa, pero bueno Siento que tenemos la plantilla y los jugadores adecuados Para sacar el partido adelante Parece que esto te pasa a ti, ¿no? Porque también en Ibiza te mostraron una Amarilla Que esa sí te la quitaron, esta ocasión no ha podido ser Sí, claro, la misma es casi Igual la falta, pero Me imagino que el otro sí recurrieron Y a esta no quisieron recurrir Porque No sé, pero siento que No hay que darle importancia, ya por lo menos Vuelvo el año que viene con Limpio de Amarilla y puedo Estar un poco más tranquilo Hablando un poco del equipo Hemos hablado del buen momento de forma tuyo El equipo también, ¿no? Después de este mes de noviembre impecable En diciembre ese traspiés con Murcia Se volvió a la victoria Y qué victoria, ¿no? Claro, el equipo, la plantilla Estamos todos, todos Y uno no está La victoria que tuvimos en Linares Sabíamos que era un partido complicado Con la tareta roja al minuto 5 Pero nosotros estábamos dentro Y nosotros que íbamos a sacar un resultado positivo Y al final se dio Con la ayuda de los cambios que nos dieron Otro aire Y siento que tuvimos buen partido Josiel, tú estás ya de vacaciones casi, ¿no? Bueno, se puede decir que sí Pero igual estoy trabajando siempre Para seguir mostrando el nivel de forma que tengo Para no perder Y poder ayudar a mis compañeros dentro del campo Josiel, coincides con gran parte de Sobre todo del aficionado en el que coincide En el que vuestra posición Igual necesita refuerzos Porque Gorka y Turraspe Aunque tiene un perfil un poquito más adelantado Hay pocos futbolistas que puedan Ahora mismo de la plantilla Actuar en vuestra posición Claro, pero Como se dice, sí Hay que reforzar el medio Pero pienso que El míster fue el que hizo la plantilla Él sabe cómo tiene que manejar cada jugador Y esperemos que Que él sepa resolver Ese tema ahora Con mi ausencia dentro del campo Josiel, te he dicho lo de las vacaciones Un poco en broma Pero siempre suele ocurrir Que el último partido del año Se presta mucho a despiste Yo no sé si tú te acuerdas La temporada pasada El partido en Torremolinos Ahí hubo de todo Porque creo No recuerdo si tú saliste expulsado El arbitraje ahí dio mucho Pero es verdad que vuestra primera parte también Fue un poco extraña Habíamos hablado en la previa con Abel Gómez Sobre las distracciones que suele haber En la última jornada En la última semana antes de las navidades No sé si os ha hablado sobre esto El estar tenso El no confiarse por la última victoria El no estar pensando en los viajes Y no centrar en el partido No, claro Nosotros estamos centrados Toda la plantilla Estamos pensando en el partido Lo que pasó la temporada pasada Sabemos de esa situación El míster hasta el momento No nos ha hablado de eso Y nosotros ya somos bastante adultos Para saber dónde estamos Lo que no estamos peleando A un punto de los play-offs Y nosotros necesitamos ganar La última jornada Dice que estáis a un punto de los play-offs Empezáis a mirarlos de una manera No sé, como algo que realmente Está a vuestro alcance Porque antes era algo como Bueno, si se da Pues lo aprovecharemos Pero ahora está a un punto No sé si lo veis algo como Que sí que se puede Claro, estando a un punto sí se puede Nosotros también estando Cuando estábamos abajo También decíamos que podíamos Porque tenemos un grupo Muy fenomenal Somos todos Y sabemos de lo que somos capaces Cada uno Y nosotros miramos siempre arriba Hacia arriba Precisamente Ha hablado Fran de Torremolinos Cómo se dio el partido Y llega en una El recreativo Granada Llega en una posición parecida Abajo Descolgado Has hablado de no relajarse Pero ¿Qué os ha comentado Abel Sobre el equipo? Porque Hay diferencia de momento En la puntuación bastante Y en juego Claro, la diferencia está Ellos están en una zona Complicada Igual que Linares Sabíamos que Teníamos que Sacar ese partido Como Como fuera Ahora nos toca Granada Como dijiste Que están abajo Lo mismo pasó con Torremolinos Esto No hay que darle Ni un poquito de vida A ellos Que no salgan Hasta el momento Del descenso Y nosotros Seguir sumando Si se puede A tres De cara a ese partido Obviamente Lo más importante Es no tener una Lo que hemos dicho antes Una relajación Y no pensar en la clasificación Porque Esta temporada Incluso Si ha habido situaciones En las que un equipo Que viene con una mala dinámica O ha creado problemas Que no sería la primera vez Claro, nos pasó en el Mérida Que venían de Siete, ocho De ocho derrotas Y no empatan Con dos jugadores Menos ellos No pudimos sacar la victoria Pero bueno Esta categoría Tiene eso Es muy complicada Cualquier equipo Te puede Te puede ganar Y No podemos Darle cabida a eso Josieres Lo personal ¿Qué tal estás en Huelva? Te ves terminando la temporada Porque se habla mucho de ti Y de interés de equipos En contratarte en Huelva No, yo tengo contrato Con el Recre Y yo quiero finalizar Mi temporada aquí Ojalá y pueda quedarme Mucho más tiempo Que me siento muy cómodo Mi familia está cómoda Y Eso es lo más importante Para mí Pero te consta Que hay intereses de equipos Aunque a ti no te hagan gracia No, a mí Yo no sé nada De intereses de equipos Yo estoy centrado en el Recre Y finalizar la temporada Con mi club Vale Gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Empezamos, no? Pues empezamos Cuando queráis Alberto Empezamos como con Josiel Hablando de ti Hemos hablado de que está En el mejor momento Desde que llegó a Huelva De Josiel Algo parecido con Trapero O no Con Alberto Con toda la temporada Desde el principio En un momento de forma Bastante bueno Buenos días Sí, la verdad que Gracias a Dios Estoy pasando por un buen momento Fútbolístico Pero bueno Aquí no hay que relajarse Hay que seguir apretando día a día Y la verdad que muy contento Ojalá se sigan andando las cosas bien Y poder seguir ayudando al equipo Sobre todo con Lo hemos repetido Cada vez que ha podido hablar En rueda de prensa Con mucha química Cada vez más Con Rubén Serrano Se incorpora también Por ejemplo Como el otro día La variante de Galvez Hay en los centrales Muchas porterías a cero Lo fuerte de este recristo Es la defensa Bueno Sí, la verdad que Con Rubén me entiendo muy bien Somos dos chicos jóvenes Que Que nos gusta Bueno Creo que somos perfiles Similares Con Ale también muy bien Es un jugador Pues con la carrera que tiene Que nos aporta un montón Nos ayuda a mejorar Y en general Con todos los compañeros Hacemos un buen bloque Somos un buen vestuario Y La verdad que se están dando Las cosas bien Sé que tenemos que seguir Siendo fuertes en defensa Porque Esta categoría es muy complicada Y Si concedes Si concedes atrás Luego es complicado Sacar partidos adelante Entonces bueno Seguir en esta dinámica Seguir en esta línea Y acabar la temporada Bueno Acabar la Acabar 2023 Con una victoria Para Para seguir ahí arriba Alberto Desde un plano Más egoísta Más individual Que siempre lo hay Habéis estado Gran parte de la temporada Rubén Serrano Y tú Casi sin oposición Porque O molestias físicas O un rendimiento Que no convencía Hacía que el entrenador Tirara de vosotros Ahora Galvez Que sí que está empezando A rendir bien Igual amenaza Esa condición de titular Yo entiendo Que el equipo Se beneficia de ello Pero para A vosotros Os implica tener que estar Todavía más activos Bueno Claro Al final Eso es bueno para todos La competencia En el día a día Hace Hace que el domingo El que elija El míster Esté más preparado Para Para jugar Y nosotros Encantados De todos los compañeros Estén al 100% Estén Preparados Para poder Ayudar al equipo Y bueno Cuanto más seamos Mejor para todos Le preguntaba antes A Josier Por una cosa Que suele ser Tema de conversación La última semana De competición Lo de la relajación Lo de estar pensando Más en el viaje Que tengo preparado Para volver a casa Que en el partido Pero tengo la sensación De que este año No es muy posible Que os pase Sobre todo porque Estando a un punto Del playoff En la dinámica En la que estáis Eso es suficiente Motivación Para estar centrado En el partido Sí, eso es Ahora mismo Tenemos que pensar En el Granada B En sacar sus tres puntos Aquí en el Colombino Luego ya Nos iremos de vacaciones Y podremos disfrutar Cada uno con los nuestros Que son fechas bonitas Pero ahora mismo Quedan días importantes Para preparar el partido Para sacarlo adelante Que es lo que tenemos que hacer Y ya te digo Estamos muy centrados En ganar ese partido Y luego ya Poder pensar En las vacaciones ¿Os esperabais Alberto Estar en esta situación? En la de un partido A falta de ir a navidades Con posibilidad De entrar en playoff Lo digo Antes de empezar La buena racha Sí, bueno Al final es una categoría Como te decía antes Complicada Sacar partidos adelante Es muy difícil Pero ahora hemos enganchado Una buena racha Exceptuando ese partido En casa que perdimos Con el Murcia Al final cuando Cuando enganchas esa rachilla De partidos ganados Te ves ahí arriba Te ves cerquita De esos puestos bonitos Y entonces ahora que Ahora que hemos conseguido Estar cerca Pues no queremos No queremos soltarlo Queremos seguir sumando de tres Y bueno Cada vez que salimos aquí Al colombino Queremos sacar los tres puntos Y esa va por lo que vamos Decía antes Josiel Que vais a por el playoff A por los puestos No a conseguir la final de temporada Eso ya se verá Pero que lo veis cerca Y que tenéis claro Que queréis entrar Sí bueno Ahora mismo Pues es cierto Que estamos cerca Que está a un punto El objetivo Es otro Es la permanencia Pero está claro Que esto es un grupo Ambicioso Somos gente joven Con ganas de crecer Y bueno Cuanto más cerquita Estemos de esos puestos Mejor Porque estoy seguro Que si tenemos la oportunidad No vamos A no querer Estar ahí arriba Nosotros tenemos ganas De cuanto más arriba Estemos mejor Y estoy seguro Que este equipo Va a salir el domingo Bueno el sábado A por los tres puntos Y ojalá terminar la temporada Bueno 2023 En posición de playoff Alberto Lo que es la confianza Sobre todo a nivel defensivo Que tenéis Porque el otro día Sobre todo en la primera parte Hay un trance Donde el Linares Os aprieta mucho Os mete en vuestra área Muchos centros Muchas situaciones En las que Tenéis que sacar muchos balones Y a pesar de ese agobio Se os veía tranquilo Sí Tienes la razón Después de la expulsión Tan tempranera Lo primero Que se pasa por mi cabeza Es que tenemos que defender Como animales Que aquí no meto un gol nadie Pasar esos malos momentos Como equipo Como grupo Y seguro Que si lo pasábamos Ellos al final Iban a tener la necesidad De hacer el gol De tener esa ansiedad De estar en casa Jugando contra diez tantos minutos Supimos gestionarlo bien Consigimos aguantar El resultado al descanso Y sabíamos Estábamos convencidos Que íbamos a tenerlas Y bueno Por suerte tuvimos Las ocasiones de gol Las metimos Y la verdad Que tiene razón Porque dentro del campo Se veía como Estábamos disfrutando todos Peleando Uno por el otro Para sacar ese partido Que era complicado Lo digo por eso A mí me dio esa sensación De que estabais muy tranquilos Igual el aficionado Estaba taquicárdico Pero vosotros Se os veía muy tranquilo Y me llama la atención Porque suelen ser Situaciones muy estresantes Tienes que estar muy hecho Y sobre todo muy confiado En el sentido De que el sistema defensivo El que está al lado No va a fallar Sí, sí Total Es verdad Era un partido Se puso muy complicado Y bueno Yo al final soy defensa Pero Y me encanta defender Pero Pero Veía eso Que todos los compañeros Estaban Como locos Por defender al de al lado Por defender al equipo Y yo creo que Estuvimos muy serios Muy bien Tuvieron ocasiones Porque era normal Al final Tantos minutos Con uno menos Pero Cuando estás en un En un buen momento defensivo Hace que Que todo el mundo Aporte Que cuando hay un centro Si uno no llega Al otro Meta la cabeza Y cuando te metes En esa dinámica buena Es muy complicado Que te hagan gol Y este equipo Tiene ese alma Para competir Y competir mucho Y al final Sacar resultados Gracias Tenemos que ver Gracias.